El lugar de mi vida no es tan culpable, no te compas la paz y me llena el amor. Por el daño que tú me contaste, no dejo de la luz tan culpable, tú me culparé tu amor. Por la fe de mi solitar, por el caño de mi vida en el amor, por el caño de mi vida en el amor, tú me culparé tu amor, tú me culparé tu amor.